Apareció en las últimas horas Michael Andrés Fierro Peña, que había sido visto por última vez el jueves 7 de mayo en inmediaciones del ingreso al Parque Salus. El joven de 21 años era buscado a nivel nacional y fue localizado en la jurisdicción de seccional 12ª de Montevideo. Para tranquilidad de su entorno, Michael se encuentra en buen estado de salud y contenido por su familia.